La Secretaria General de la Intendencia de Florida, doctora Macarena Rubio, junto al Director General de Hacienda, Oscar Arizaga, entregaron este lunes al Hogar de Anciano de Sarandí Grande y la Fundación Doctor Pérez Escrimini, parte de lo recaudado en la 17ª edición de la 8K. En la oportunidad, las autoridades comunales hicieron entrega de un cheque por 53.687 pesos uruguayos a los representantes de ambas organizaciones.